Mi nombre es Elisabel Uy, ya voy para 54 días de cuarentena. Aquí estoy haciendo la denuncia al ciudadano Paz de Pelinromero, porque tengo la PCR negativa. Toda mi familia tiene la PCR negativa. Y hoy estamos cumpliendo aquí ocho días. Esto en condiciones inhumanas, demasiado sanjudo. Mira cómo está el monte. Aquí andamos con una niña, que ella es baja de peso. Mira cómo la tienen los sanjudos. Los sanjudos están súper, súper. En la noche aquí no podemos dormir con esos sanjudos. Hace tres días, casi nos piso una culera a las dos de la mañana. Aquí no tenemos vigilancia, ni tenemos un médico de guardia. Lo cual se necesita para todo refugio. Aquí están las pruebas, donde la tenemos PCR negativa. Y toda mi familia tiene el PCR negativo. Aquí se le planteó al señor Pérez Romero que... ...nos cambiara de cita, que no se puede, que este es el único sitio. Pero ya tenemos ocho días aquí y hoy vinieron los médicos a hacernos otra vez prueba PCR. ¿Por qué? Si ya tenemos una PCR negativa. Por ese motivo hago yo la denuncia. ¡Chau! ¡Papá!